Oye muchachos, las madres Es lo más grande del mundo Por eso el negro Facundo ya no quiere trabajar Oye porque tiene a su mamá, ya no quiere trabajar Porque tiene a su mamá, ya no quiere trabajar Y díselo que dichoso es, porque tiene a su mamá Eh, bebiendo está en la cantina y no quiere trabajar Que dichoso es, porque tiene a su mamá Ya no lo llaman Facundo, le dicen el aragán Que dichoso es, porque tiene a su mamá No se ocupa de la renta, porque todo se lo da Que dichoso es, porque tiene a su mamá No se ocupa de la renta, porque tiene a su mamá Buena cariño Facundo Pacundo ¡Bongo! ¡Ay, ay, qué dichoso es! ¡Ay, ay, qué dichoso es! ¿Por qué tiene a su mamá? Oye, tiene, tiene, tiene a su mamá Porque quiere a su mamá Oye, todito, todito te lo dan Porque quiere a su mamá ¡Aragán! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!